El drama de la migración y la trata de personas fue relatado por el magistrado de conciencia Jorge de León Duque, quien lamentó esta situación, instando a los gobiernos a articular un frente contra este flagelo humano. Me di cuenta y nos dimos cuenta junto al grupo que nos acompañaba de lo execrable que es este crimen. Es verdaderamente un crimen que atenta contra la dignidad, la libertad, la vida por supuesto y que genera un impacto devastador en la vida no solo de la víctima sino de su propio entorno familiar. El Ministerio Público registró que el 43% de las víctimas de trata de personas son guatemaltecas mientras que el 13% son extranjeras originarias de China, El Salvador, Honduras, Nicaragua, España, México y Colombia. La explotación sexual sigue siendo la modalidad con mayor índice. La PDH recibió 96 denuncias el año pasado a nivel nacional. De esas denuncias observamos que el 70% de ellas son en modalidades de explotación sexual. Niñas de 3 y 4 años víctimas de trata en la modalidad de adopción irregular fueron repatriadas de México el 21 de mayo del 2014. Según información proporcionada por la Procuraduría General de la Nación, las niñas fueron ofrecidas en venta por sus progenitoras quienes pedían la cantidad de mil dólares. Es un tema invisibilizado. El año pasado la Dirección General de Migración reportó que más de 75 mil centroamericanos fueron repatriados desde México. De ellos hay 46 mil guatemaltecos, pero el restante son personas centroamericanas que han pasado por Guatemala. Es claro que Guatemala es un punto donde hay mucha movilidad humana y por ende debe haber casos de trata. Representantes del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF destacaron la urgencia de que los gobiernos apliquen esfuerzos y políticas específicas para proteger a los niños de la trata de personas. Consideramos esencial continuar el fortalecimiento de la defensoría específica de las personas víctimas de trata, la cual sigue los casos y permite una mejor atención de quienes han padecido y padecen tan difícil circunstancia. Las mujeres y los niños indígenas de este país son los que usualmente son más explotados, ya sea laboral o sexualmente. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias.